¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, bueno directo no, vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, decidme que tenéis el Twitter, bueno dejadme deciros que tenéis el Twitter en la descripción, podéis seguirme y si este vídeo llega a un montón de likes realmente sería genial. Bienvenidos al nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, la callosín del tiempo y a este mini tutorial de cómo se consigue este gran personaje que realmente es un gran personaje. Es increíble, para ello, ¿qué necesito? Pues que me deis vuestra energía en forma de ki, en forma de like para poder avanzar en este gran videojuego y enseñaros todo. Para empezar esto es gratis, ¿vale? Os voy a decir cómo conseguirla porque hay nuevas misiones para conseguir a esta callosín del tiempo y ¿qué es lo que tenéis que hacer? No es muy difícil, pero te desesperas con las misiones y ahora lo que voy a hacer es enseñaros, pues bueno, pues un poquito la callosín del tiempo porque la verdad es que me han sorprendido los ataques. Para empezar tenemos un combo que no está nada mal, que no está nada mal el combo, que es el combo del cuadrado y luego pasamos al combo del triángulo que está muy bien. La primera vez que al personaje lo tocas, la primera vez que el personaje lo tienes en las manos te parece muy ligero, con lo cual me parece realmente increíble. Hace una combinación que lanza unas bolitas que si Trunks, esas bolitas o cualquier enemigo está cerca de ellas, se van automáticamente hacia ellos y realmente es increíble. Voy a enseñaros, voy a enseñaros, bueno, pues la carga máxima que es lo que tenemos, el combo de agarre, ¿vale? Es que está casi todo modificado en este personaje, con lo cual realmente es increíble. Tenemos la descripción sagrada, que podemos darle un golpe o podemos darle varios. Que realmente me parece una auténtica barbaridad. Tenemos el cañón Kairos. Eso es lo que habéis visto antes. Que me he equivocado. El cañón le va dando a Trunks, como estáis viendo, ¿veis? Pero sí, si vamos hacia ellos, también le quita vida. Con lo cual realmente es increíble. Luego tenemos el rayo sagadero temporal. Que esto pega un golpe de la leche o... Podemos aguantar. Y le mete un golpazo que lo deja seco, ¿no? Estas habilidades son muy interactivas y son muy bonitas. Así deberían de ser en Dragon Ball Xenoverse 2. Así deberían de ser. Pero, bueno. Tenemos la evasiva, que me he enamorado de la evasiva. Y luego tenemos impacto espaciotemporal. Que me encanta. Pero, ojo, con el cañón divino Kronos. Porque esto lo podéis ir utilizando, como estáis viendo. Tenemos cuatro cargas. Y las cargas se van lanzando. Con lo cual realmente es una auténtica locura. Es que este personaje realmente... Realmente este personaje es brutal. A mí me encanta. Ahora bien. ¿Cómo conseguir este personaje? Pues muy sencillo. Os voy a explicar en varios pasos cómo conseguir este personaje. Qué guapas quedan las pantallas de carga. Me parecen realmente increíbles. Y me parece una auténtica locura que estas pantallas de carga sigan apareciendo. Y estén tan bonitas en Dragon Ball Xenoverse 2. El sistema que han hecho realmente me parece muy, muy increíble. ¿Qué es que tenéis que hacer para conseguir esta Callosin? Pues bueno, muy sencillo. Os va a aparecer en el mapa un evento en el torneo mundial. Que es el que estáis viendo aquí ahora mismo. Y lo único que tenemos que realizar. Lo único que tenemos que hacer es aproximarnos al torneo. Una vez estemos en el torneo vamos a encontrar a Trunks. Trunks está aquí. Perfecto. Tenéis a Trunks aquí. ¿Qué tenéis que hacer? Hablar con él. Y os dará pie a la historia de la Callosin. En fin, vais a hacer varios combates. Los voy a decir, pero no sé si los voy a decir en orden. El primero, os vais a enfrentar a 6 patrulleros. Realmente es complicado. Es un poco complicado. Por tanto, recomiendo que tengáis un poquito de paciencia. Porque creo que os va a salir, pero es un poquito complicado. Después, si pasáis esa Stage, iréis a la siguiente misión. Que es pelear con Chico Trunks. Luego con Goten. Y luego con Trunks. Trunks en forma normal. Y luego en Super Saiyan. Con lo cual, tendríais que tener un poquito de cuidado. Porque spamea un poquito. Después de ese combate, vais a tener otra misión. Donde será seguido. Donde pelearéis con vuestro maestro. Se recomienda siempre que tengáis un maestro bastante flojo. Nosotros hemos conseguido pelear contra Majup. Y la verdad es que ha estado bien el combate. Luego, pelearéis contra Goku. Hay que tener cuidado con Goku porque es muy spammer. Y está en modo normal. Está en modo Super Saiyan. Está en modo Super Saiyan Dios. Super Saiyan Blue. Y Super Saiyan Blue Kaioken. Que eso os puede realizar y dar bastantes problemas. Y finalmente, vais a pelear contra el patrullero del Xenoverse 1. Y si lo derrotáis, vais a combatir contra la Kaioshin del Tiempo. Cuando hayáis completado esa misión de la Kaioshin del Tiempo. Lo que va a pasar. La misión está aquí. Lo que va a pasar es lo siguiente. Y es que cuando hayáis completado la Kaioshin del Tiempo. Cuando hayáis matado y derrotado la Kaioshin del Tiempo. Os va a decir que sois los nuevos héroes de Conton City. Y que habéis ganado el torneo. Y habréis completado por primera vez el torneo mundial. Y os dirá que Trunks puede seleccionar misiones. Y puede seleccionar cositas para conseguir otros objetos. Lo único que tenéis que hacer es volver a hacer el torneo. Si hacéis el torneo dos veces. Y ganáis dos veces. Os desbloquean a la Kaioshin del Tiempo. Simplemente con hacer el torneo dos veces. Os desbloquean a la Kaioshin del Tiempo. Y después desbloquean las misiones. Para conseguir sus habilidades. Entonces realmente la Kaioshin del Tiempo a mí me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser una caquita. Pero a mí me ha sorprendido. Aquí la tenéis. Luego sale como personaje desbloqueable. Y lo único que tenéis que hacer es seleccionar los personajes. E iros a el mapa que vosotros queráis. Y a pelear. O la podéis utilizar en el modo multijugador. Aunque yo no recomiendo mucho que la utilicéis en el modo multijugador. Porque puede dar serios problemas. Porque yo creo que habrá gente que les hará counter a este gran personaje increíble. Como veis la Kaioshin del Tiempo. Me parece increíble. Me parece increíble la Kaioshin del Tiempo. Cómo pega. Cómo la han cuidado. El cariño que le han dado a la Kaioshin. Y yo creo que es digno de admirar. Y yo creo que... Que oye que... No viene mal de vez en cuando... Tener un personaje así, ¿no? Mirar como pega. O sea, pega. Pega realmente. Has visto como pega, ¿no? Pega bastante. Tiene bastante resistencia y bastante Kiko. Lo cual hace un personaje mucho más entretenido. Pues nada, Saiyans. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Estoy subiendo esto muy de noche. Quedan muchísimas cosas por enseñaros. Muchísimas misiones. Y muchísimas cosas sidoris. Pero quería enseñaros esto de la Kaioshin del Tiempo. Porque creo que os merecéis saber. Que este personaje está bastante bien. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.